Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con un video que vi raro en el canal de Jessie the Reader, así que empecemos. Bueno, creo que hace 3 millones de años no me veían grabar con un saco, pero es que el frío de hoy era otro nivel. Como lo habrán visto en el título, hoy les voy a hablar de 5 libros que no he leído, pero que tengo todas las vibes y todas las sensaciones de que me van a encantar y que van a terminar siendo lecturas de 5 estrellas para mí, así que les voy a compartir un poco de esto y ya veremos en el futuro cuando los lea si esto se cumple o no. El primer libro que creo que voy a adorar con toda mi vida es el primero de la nueva serie de Amy Kaufman y Jay Kristoff, que se llama Aurora Rising, del Aurora Cycle. Aquí básicamente tenemos a un grupo de personas del año 2380 que se acaban de graduar de la Academia de Cadetes. Suena que Tyler Jones es el estudiante más aventajado de toda esa escuela y está esperando con ansia su equipo y cuáles son las misiones que les van a dar ahora, pero por unas cosas así como de que él siempre se las hace de héroes y demás, él termina con todos los que estaban en el fondo de la lista de la academia, o sea, los más vagos, los más problemáticos y de todo, y todo se pone aún peor porque en una de sus misiones rescata a una chica que se llama Aurora y que ha estado como congelada en criogenización durante 200 años, así que cuando la despiertan y la rescatan, pues resulta que Ori es una chica que puede desencadenar una guerra intergaláctica multidimensional y básicamente todo va a ser culpa del equipo de Tyra. Así que tiene toda la pinta de ser un libro genial, sci-fi en el espacio, comedia, y sobre todo me han dicho que también tiene mucho romance, que es algo que yo amo, así que no puedo esperar para leerlo y posiblemente darle cinco estrellas. Ya que estamos hablando del espacio, también creo que le voy a poner cinco estrellas a la segunda parte de la tetralogía de Brandon Sanderson que empezó con Escuadrón o con Skyward, este se llama Starsight en inglés, si no estoy mal, y la primera parte es que me encantó, de verdad, este concepto de una chica tratando de limpiar su apellido por las cosas que creen que hizo su padre, tratando de ganarse su espacio como una piloto de estas naves que les permiten defender su pequeño planeta de estos ataques alienígenas que nadie sabe de dónde salen y todo esto de las inteligencias artificiales y de las misiones y de los equipos de la academia de aquí también me encantan y realmente tengo muchas ganas de leer este segundo libro, no sé por qué no lo he hecho, pero realmente el primero me fascinó. Realmente es que todo lo que venga de las manos de Brandon Sanderson yo le tengo muchísima, muchísima fe, así que seguramente este también va a ser un libro de cinco estrellas. Luego tengo aquí también una segunda parte y les estoy hablando del segundo libro de la trilogía Malek que se llama The Elder Scorses y este es el segundo que se llama The Lost Book of the White. El primero era Los Manuscritos Rojos de la Magia que ya salió en español y básicamente es una trilogía Malek de Magnus y de Alec que son como el OTP favorito de todos los que leemos Cazadores de Sombras. No recuerdo mal, el primer libro empieza cuando Magnus y Alec deciden tomarse de estas vacaciones súper merecidas y se van a Europa, supuestamente a descansar, a ir a Venecia, a conocer la Torre Eiffel, bueno al menos Alec y demás, pero los problemas persiguen a Magnus durante los años y a través de los cinco continentes y empiezan a ver que hay una especie como de secta que se creó en nombre de Magnus pero realmente no es así porque él no lo recuerda y bueno, hay un montón de líos que básicamente hacen que estos dos pobres no puedan disfrutar de sus vacaciones como se debería y pues nada, este es el segundo libro que promete más contenido, Malek, salseo y por supuesto sufrimiento porque esto lo escribe Cassandra Clare, así que ahí hay de todo. Otro libro que creo que me va a fascinar porque tiene como pinta de medio enemies to lovers es este que se llama Boyfriend Material de Alexis Hall que nos cuenta la historia de un chico que se llama Luke O'Donnell que es como famoso sin quererlo porque sus padres eran grandes rockstars y se divorciaron cuando él era muy pequeño y su papá que realmente no ha visto como en 20 años de su vida se la ha pasado entrando y saliendo de rehabilitación, de drogas y demás pero parece que este padre quiere hacer como un comeback musical y necesita limpiar su imagen y por supuesto pues Luke que es su hijo también tiene que cuidar todo lo que aparece en los tabloides así que ahí conoce a otro chico que se llama Oliver Blackwood que es el chico perfecto, súper tranquilo, nunca se ha metido en un lío y él hacen una especie de trato para aparentar que son novios ante el ojo público porque realmente detrás de cámaras dicen que no tienen nada en común más allá de que están solteros y son gays y ya está pero como todos sabemos que estas falsas relaciones de los libros y de las películas nunca acaban bien sino con ellos como en algún drama y luego enamorándose y demás creo que este es un libro que voy a amar locamente un libro al que le tengo muchísima fe, no se imaginan es uno de fantasía que creo que salió el año pasado y que le he escuchado muy buenas críticas a todo el mundo estoy hablando de We Hunt the Flame de Hafsa Faisal y este es un libro que nos cuenta la historia de dos personas muy diferentes y que son tremendamente famosos en el reino de Arawiya pero ninguno de ellos quiere serlo realmente la protagonista que se llama Zafira es una cazadora que siempre se ha tenido que disfrazar de hombre pues para poder obtener todas estas cosas y alimentar a su gente y por otra parte el chico que se llama Nasir es el príncipe de la muerte es el hijo del sultán y es esa persona a la que el sultán recurre pues para asesinar a todos sus enemigos así que evidentemente ambos se han ganado una gran reputación en este reino resulta que en un momento le dan una misión a Zafira que consiste en recuperar un artefacto perdido que puede ayudar a su gente a derrotar a los Aars que son como seres de sombras que están dañando todo el reino pero al mismo tiempo a Nasir, el príncipe de la muerte, hijo del sultán dan la misión de también recuperar ese artefacto pero además matar a la cazadora, o sea, a nuestra querida Zafira además ellos pronto se dan cuenta de que este artefacto que están buscando puede desencadenar un mal aún mayor en todo el mundo así que es muy probable por lo que he escuchado que tengan que empezar a trabajar juntos y ellos que son enemigos estén destinados a enamorarse y lo amo el último libro, al menos de estos que tengo aquí que creo que le voy a dar 5 estrellas es el nuevo libro e inicio de saga de Carrie Maniscalco que se llama Kingdom of the Wicked aquí es que lo que dice es absolutamente genial dice dos hermanas, un asesinato brutal, una búsqueda por la venganza que realmente desatará el infierno mismo un romance que te intoxicará o sea, es que ya con esas líneas a mí me tienen lo dice que Emilia y su hermana gemela Vitoria son estregas que básicamente son brujas que viven secretamente en medio de los humanos para así estar como por debajo de todo que nadie las note, que no las persigan y demás resulta que una noche Vitoria se pierde la cena familiar de siempre en un restaurante siciliano muy clásico al que siempre van como esto a Emilia le parece súper raro empieza a investigar y de un momento a otro se encuentra con el cuerpo absolutamente masacrado y desecrado de su hermana gemela obviamente como Emilia está muy traumatizada jura cobrar venganza contra la persona que hizo esto empieza a buscar al culpable cueste lo que cueste resulta que una de esas cosas de cueste lo que cueste es que ella se dispone a usar uno de los tipos de magia más oscuros y prohibidos que existen y en medio de eso ella termina encontrándose con Rath que es uno de los príncipes del infierno resulta que Rath le dice que su gran señor del infierno también le encomendó investigar las muertes de un montón de mujeres que han aparecido asesinadas como la hermana de Emilia pero pues Emilia no puede confiar mucho en este Rath porque realmente nunca se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de estos wickets o de estos príncipes del infierno así que díganme si esto no suena absolutamente increíble y como un libro que yo amaría y fanquilaría es que de hecho me parece súper cortito estoy indignada no puede ser tan corto bueno esas han sido mis predicciones de 5 estrellas al menos por ahora seguramente tendré muchas más espero que les haya gustado este video si llegaron hasta aquí díganme en los comentarios Isa ama las historias con salseo no se olviden de darle like a este video suscribirse a mi canal darle a la campanita de la suscripción seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión hasta entonces next